Levantemos la bandera de la esperanza Y como Isai levantó la serpiente en el desierto Así es necesario que el Hijo del Hombre Se haya levantado Para que todo aquel que en él cree No se pierda, mas tenga vida eterna Juan 3, 14 al 15 Nuestro Señor Jesucristo En infinita humillación Se dignó venir al mundo Y aceptó ser hecho maldición por nosotros La serpiente de bronce no tenía veneno en sí Pero tenía la forma de una serpiente ardiente Cristo no fue un pecador Y no hubo pecado en él Pero él fue enviado por Dios En semejanza de carne de pecado Romanos 8, 3 Él vino bajo la ley Y recibió el castigo por causas nuestras Recordamos que en todo el campamento de Israel No había sino un remedio para la mordedura de serpiente Y ese remedio era la serpiente de bronce Y solo había una, no dos Y esa fue levantada en alto En el centro del campamento Para que cualquiera que hubiera sido mordido La mirara y viviera Solo hay salvador No hay otro nombre bajo el cielo Que los hombres puedan invocar para ser salvos Toda la gracia está concentrada en Jesucristo Cristo soportó la maldición Y terminó con la maldición Fue hecho en el calcañar Fue herido en el calcañar por la serpiente antigua Perdió la cabeza de la serpiente Es únicamente a Jesucristo Que hemos de mirar Si queremos vivir En el calcañar por la serpiente